También es importante mencionar la captura de una persona por homicidio en grado de tentativa en concurso con fabricación, tráfico y porte de armas de fuego. Es una persona de 51 años de edad que es capturada en el municipio de Aguazul con el fin de que cumpla medida de aseguramiento por el delito de homicidio agravado en grado de tentativa. Los hechos se remontan al pasado 28 de diciembre del 2018, cuando este sujeto atenta contra una mujer de 22 años de edad. Hay que mencionar que ellos se encontraban en un establecimiento público, en un billar, aparentemente hay una discusión, este sujeto abandona el lugar y posteriormente regresa con un arma de fuego, realiza varios impactos y la lesiona con un proyectil a la altura de la cabeza. Esta persona, esta mujer estuvo atendida durante varios días en el Hospital Regional de la Orinioquía y gracias a Dios se pudo recuperar. Después de ese proceso investigativo se logra ahora la medida de aseguramiento intramural para este sujeto que casi nos causa este feminicidio. Hay que mencionar también que ha habido 34 capturas por el delito de homicidio durante el año 2019 en el departamento del Casanaje. ¿Con la persona que es capturada por tentativa de homicidio ya fue juzgada, está condenada o es una medida preventiva? No, esto es una medida preventiva, es una medida intramural, ya que se encontraba gozando de libertad.